Para venir aquí a presentar argumentos que bien deberían de conocerse sobre por qué los estudiantes de posgrado estamos en total desacuerdo con el cobro de cuotas. Algunos de los participantes anteriores decían que querían conocer la situación y se la voy a plantear muy sencillamente. En los últimos dos años, además del cobro de cuotas, ustedes deben de saber que el año pasado, en 2016, se aprobó por parte de ENEGI cambiar la manera en que nos estaban dando nuestras becas de salario mínimo aún más. Lo que en los hechos implica una reducción de nuestras becas. Y por último, con lo que nos hemos enfrentado y que ya se ha mencionado aquí, ese recorte que tuvo Conacyt y que directamente está afectando a muchos de los compañeros que están aquí presentes sin beca. Es inconcebible que el colegio esté pensando en aprobar cuotas cuando tenemos compañeros que tienen meses sin recibir un cero peso. Porque además, como ustedes saben, los estudiantes de posgrado que pertenecemos a los posgrados de calidad no tenemos permitido trabajar. Es inconcebible que compañeros que vienen de otros países, saben cómo se están manteniendo con la propia cooperación que hacen los compañeros para pagar las rentas, para invitarlos a comer. No estamos hablando de un lujo, señores. Nosotros estamos haciendo ciencia. Estamos desarrollando la tecnología de nuestro país. ¿Y qué es lo que nos da nuestra universidad? A nosotros como estudiantes de posgrado nos exigen asistir a congresos, nos exigen escribir artículos y además de eso nos quitan nuestras becas, nos quitan nuestro salario. No, señores. No estamos dispuestos a dar marcha atrás a un derecho que ya tenemos. No estamos pidiendo limosnas tampoco. La propuesta que nosotros tenemos es que se retire el punto definitivamente. Un no definitivo acuerdo de cuotas. En 2015 logramos sacar un acuerdo con el rector o más bien con el secretario que es quien asistía a las cuatro reuniones que tuvimos, donde él claramente dijo que estaba por el cobro de cuotas encontrado. Yo no entré a la Ibero, yo no entré a la Náhuatl, yo entré a la Universidad Autónoma Metropolitana, una escuela pública que se mantiene con los impuestos del pueblo, con los impuestos de mis familiares conocidos y desconocidos. ¿En dónde está ese dinero? Exigimos que el rector y este colegio se pronuncie ante CONACY, ante gobierno federal, por esta situación. Ya la han hecho otros rectores. Queremos que se haga pública la postura y, por supuesto, una postura a nuestro favor. Es el tercer año que tengo que venir yo. Algunos de nuestros compañeros no saben la lucha que tenemos y, claro, porque hay una gran desinformación. Eso es cierto. Ya cada proceso, el 50% de los alumnos que hemos entendido utiliza este acuerdo. ¿Por qué el otro 50% no lo hace? ¿Será caso porque tiene los recursos? No, compañeros. Es porque siempre hay un problema. No llega, al menos en mi caso, en el posgrado de Ciencias Antropológicas de la UAM Iztapalapa, horas antes de la inscripción, el aviso que nos dice que no tenemos que ir al banco. En el caso a los que les llega, porque a no todos es así. Es imperdonable igualmente que en el dictamen que ustedes ya deberían de conocer o que pretenden presentar el día de hoy, se hagan recomendaciones como que debe haber un censo y datos sobre lo que está pasando en posgrados y que los coordinadores. Entonces, ¿de qué se trata? Esta universidad tiene 40 años. ¿Qué está pasando? ¿Qué coordinación hay entre las unidades? Cero. Los dejan muy mal parados este dictamen con ese tipo de recomendaciones tan básicas que cualquier institución, no solo educativa, debe tener. ¿Cómo es posible que no sepan cuántos alumnos, cuántos somos becados, cuántos no? Y no solo hablo por aquellos que tenemos una beca de CONACYT, sino aquellos posgrados que aún no logran pertenecer a este programa y que año con año están pagando las becas. Esa es nuestra postura. Un no rocundo como lo fue el año pasado y el antepasado y como seguirá siendo, si sigue siendo su pretensión, aprobar este dictamen y aprobar en la sesión. Otra cosa más, si ustedes quieren discutirlo, adelante. Bueno, nos parece también imperdonable que bajo el argumento de la no discriminación nos quieran cobrar como a los alumnos de licenciatura. Esa es una postura como de sicarios. ¿Para qué dejamos vivos a uno si ya matamos a cuatro? Mejor enterremos a todos, ¿verdad? Que a todos estemos batallando. Conocemos el caso de compañeros de licenciatura que estaban enormemente felices queriendo entrar a maestría y hoy lo están pensando profundamente. Y no somos cien, como decía, o menos de cien, como dijo CONACYT. Somos miles de compañeros a nivel nacional. La Universidad Autónoma Metropolitana no es cualquier universidad. Es de las principales de nuestro país y por lo tanto debe dar el ejemplo al resto de las universidades que aquí estamos por luchar por una educación pública, laica y gratuita. Gracias. Me preguntaría al doctor Sordo, porque terminaron ya las participaciones. Me preguntaría al doctor Sordo si mantiene su propuesta de resolución en su caso, o para que sean tres opciones en términos de hacer la rotación del aula punto 6. Si la mantiene, serían tres posiciones. Una sería la que esternó Stephanie, la que esternó el rector de Nuestra Palapa, de mantenerlo. Y la otra, del doctor Sordo, en lugar de modificación, se ponga en resolución en su caso. Adelante, doctor. Yo creo que la resolución en su caso incluye a las otras dos, por eso era mi propuesta. Porque resolver puede ser que ni se aprueba ni no se apruebe. Creo que el decidir ahorita si es susceptible de aprobación o no algo ahorita, esté sin discutirlo, pues como que no tenemos los elementos, la discusión, y no es el punto en donde tenemos que discutir el tema. Yo diría que yo soy de la idea de que se mantenga como está propuesto, pero ante la inquietud de que nada más exista la posibilidad de aprobación o no aprobación, creo yo que la resolución pudiera incluir incluso el que no se tomó una decisión. Pero vaya, si no hay eco en esta propuesta, la retiraría si no hay problema. Creo que esa incluiría a las otras dos, y no tendríamos que estar pasando por un tema de, o nos vamos por el blanco o nos vamos por el negro, sino es una opción que queda abertura. Doctor Mantero, estoy de acuerdo con el planteamiento, me parece que esa expresión es más genérica y puede implicar diferentes salidas. De todos tenemos un punto que ya está redactado, y simplemente habría que ver si se cambia de esta manera o de la otra, y no tendría inconveniente en que fuera como lo tanto el doctor. La votación entonces sería, primero, mantenerlo en el punto de la hora del día, ¿no? Entiendo que ya no llevaría a dejarlo como está, y, o podríamos tratar de ir a plantearnos, después la posibilidad de cualquiera de las dos opciones que están ahora manejadas. Entonces yo creo que esta sería la manera de proceder, y a partir de eso ya tomó una decisión. Si votamos por mantener el punto, estamos bajo el entendido de votar después, ¿cómo se queda el punto? No, si votamos a favor de que se quede el punto, se queda como está. Ahora, podemos hacer otra votación que sea diferente también. Mantener el punto como está o modificar. Entonces va, hay dos posiciones que queden claras. Perdón, doctora Blasquez, adelante. Bueno, nada más que aquí ya sea una propuesta de votación, yo creo que mejor votemos las tres posibilidades, es decir, que se mantenga el punto como está, y las dos modificaciones para que no sea confuso. No sé si también serían las cuatro opciones con lo que antes había mencionado de quitar el punto, pero creo que quedaría más claro para no confundirlo. Su punto de vista llevaría a cuatro oposiciones. Como está, que no se apruebe, que se apruebe como planteó el doctor Sordo, que se apruebe como planteó la compañera Esteban. Señor, cuatro votaciones. Bueno, es que me parece que los compañeros claramente están diciendo que se saque el punto, esa es la petición que están haciendo directamente los compañeros de la Constitución. Yo sí sé la idea de que si es la petición también de los compañeros, pues nosotros también la debemos dar respetar. Entonces, pues, yo pienso que sí se debe de poner la votación de ese rechazo en el punto de vista de los compañeros. Sí, de acuerdo. Qué bueno que usted lo retome, esta cuarta oposición. Efectivamente, la participación de la señorita Gabriela fue en esta lógica para que se retomara de parte de él. Bueno, pues entonces, contemos, se queda con lo eliminado. Y, ¿cómo? Adelante. Sí quisiera pedir al órgano colegiado la sensibilidad ante el tema. Es decir, no sé, espero que no pase, pero si se mantiene el punto como está, creo que estaríamos pasando una serie de cosas por alto. Tenemos ya una disposición del rector general de mantener un acuerdo que va totalmente en contra del dictamen. Tenemos una solicitud directa de los compañeros de, pues, más que nada, no aprobar algo que está yendo en contra de nuestra propia universidad, dado el contexto. Entonces, sí quisiera pedir sensibilidad para que las opciones por las que votemos sean congruentes con el contexto. Bueno, adelante, doctora. Arriesgo de confundir aún más la situación. ¿Qué cosa que ya lo adelanté? Bueno, creo que podríamos ir, ahora que se retoma el... Yo creo que se ha quedado claro, eso es lo que yo interpreto de las intervenciones de los colegiados, que se mantiene el punto y que el que conozcamos el trabajo que se ha hecho en la comisión no significa que lleváramos a la aprobación del dictamen. Por eso dije en su caso, si la situación verdaderamente fuera complicada o poco clara para este 12 colegio, podemos votar no aprobar, pero la diferencia es que habremos conocido y tenido chance de conocer el razonamiento de la comisión y los resultados del trabajo que ahí se hizo. Entonces, dejarlo tal cual, para mí, nos da la salida implícita de qué es lo que tenemos que hacer a continuación. Si esa salida nos gusta porque parece que queremos otra cosa, que no es lo que queremos, lo que queremos es discutir el trabajo que ahí se hizo. Entonces, se puede decir que se quede tal cual, o a lo mejor tenemos que retirarlo ya y ir por la opción que se sugería hace un ratito de parte del doctor Sordo de que sea, en su caso, resolver en su caso. Y en efecto, eso nos da la posibilidad de decir, bueno, qué es lo que sigue después de conocer los puntos de vista, el resultado de la comisión y lo que este mismo colegio valore como salida. Quizá, yo diría, porque si no, lo que a mí me preocupa es que teniendo cuatro opciones, pues empatemos ahí con poquitos para acá, necesitamos tener muy claro qué vamos a votar. Entonces, yo pensaría que no hace falta ya, o bueno, si se insiste, que se mantenga el de, que se retire el punto es uno, que pudiéramos quitar tal cual el punto y que pudiéramos ya ir a, en su caso, esto que decías de resolver en su caso. Que el deja abierta la posibilidad, no dice aprobar, dice, veamos qué es lo que a partir de la discusión colectiva podemos encauzar como el resultado de ese trabajo que hace este colegio, que es lo que nos toca ahora, trabajar con las ideas y las propuestas que están llegando en el dictamen, a través del dictamen. Y quizá eso no lo simplifica en términos de decir, es que lo retiramos, que se quede así, pero obstando por una salida que diga en su caso, en la redacción, yo logro ver esas dos, no sé si hay una tercera, pero creo que esas dos permiten ya tener una votación mucho más transparente. Me preocuparía y sí pediría que tuviéramos claro que vamos a votar. El presente es sin beca. Es inconcebible que el colegio esté pensando en aprobar cuotas cuando tenemos compañeros que tienen meses sin recibir un cero peso. Porque además, como ustedes saben, los estudiantes de posgrado que pertenecemos a los posgrados de calidad, hay un mínimo aún más. Lo que en los hechos implica una reducción de nuestras becas. Y por último, con lo que nos hemos enfrentado y que ya se ha mencionado aquí, ese recorte que tuvo Conacyt y que directamente está afectando a muchos de los compañeros que están aquí, no tenemos permitido trabajar. Es inconcebible que compañeros que vienen de otros países saben cómo se están manteniendo con la propia cooperación que hacen los compañeros para pagar las rentas, para invitarlos a comer. No estamos hablando de un lujo, se lo han enseñado muy sencillamente. En los últimos dos años, además del cobro de cuotas, ustedes deben de saber que el año pasado, en 2016, se aprobó por parte de INEGI cambiar la manera en que nos estaban dando nuestras becas de salario para venir aquí a presentar argumentos que bien deberían de conocerse sobre por qué los estudiantes de posgrado estamos en total desacuerdo con el cobro de cuotas. Algunos de los participantes anteriores decían que quería conocer la situación y se la voy a plantear.